Cuando estás inesperada, cuando quieres ser verdad Cuando brindas ventana, en lugar de roncar Hay paz en tu corazón Cuando sientes con pasión Del amido y su dolor Cuando miras la estrella que ocupa la nieve Hay paz en tu corazón Haz allá del rincón De las lágrimas y el dolor Vida la luz del amor Dentro de cada corazón Mi ilusión, mi olvida Con tus sueños a volar Siempre a paz, brinda amor Que el mundo entero pide más Cuando brota una oración Cuando aceptas el error Cuando encuentras lugar para la libertad Hay una sonrisa amada Cuando llega la nación Y se va la incontención Cuando quieres luchar Por un ideal Hay una sonrisa amada Hay un gallo de sol Consejo de la luz de la luz Gracias Gracias.